Con todo mi gente, Morán TV, siempre con estas dos pelotas de piedra señores Siempre denunciando estos delincuentes Miren mi gente, a veces nosotros nos preguntamos verdad De todo, de las críticas y de lo que hacemos Si en verdad funciona o no Y bueno, si usted se da cuenta, miren el chacal está desesperado señores Bueno, y él mismo lo dice pues que ya han parado las ayudas a ese canalito que tienen Y ese es el propósito señores, desmantelar completamente al chacal Y no solo al chacal, hay otras personas también que vamos a estar también ahí martillándolas Y siempre, siempre con la verdad, con pruebas, haciendo pues críticas, verdad Constructivas y siempre estamos con la justicia Y que bueno señores que pues al final del día usted puede decir bueno Todo el trabajo que se ha hecho, verdad Y también estaba yo escuchando a este chacal que ahora pues es el pastor o sacerdote de los chacalianos Y miren, solamente los chacalianos le creen pues las tonteras que él habla Y bueno, sin conocimiento, no, él abre una biblia y se pone ahí a leer y todo eso Pero bueno, es por todo, por todas las críticas señores Hasta donde él ha acabado, ya está mencionando a Dios Como todos señores, los de Tocoa Colón Siempre usan el nombre de Dios y bueno, para lactar remesas, ¿no? Y bueno, mi gente, ese es el trabajo que muchos canales de críticas han estado haciendo hace años atrás Yo hace poco pues comencé con este canal criticando Y siempre mi gente, vamos a seguir firmes sin dar un paso hacia atrás Ya que bueno, no importa también las críticas que puedan venir a nuestros canales Aquí lo importante es llevar un solo objetivo señores Que bueno, para mí no solo está el chacal Hay muchas personas ahí en Tocoa Colón pues que se están beneficiando Están haciendo cosas indebidas Pero vamos a estar ahí señores, siempre con todo, sin excepciones Y aquí vamos paso a paso mi gente Y bueno, le doy gracias también a las personas que apoyan este canal Y con todo mi gente Dice, amados, amémonos unos a los otros Porque el amor de Dios, dice todo aquel que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor Así es la cosa ¿Entendieron esta parte o no la entendieron? Está en Juan 4, 7 Amados unos a los otros Porque el amor de Dios Todo aquel que ama Ha nacido de Dios Conoce a Dios El que no ama no conoce No conoce a Dios ¿Saben por qué? Porque Dios es amor Así está correcta la cuestión ¿Qué dice el Salmo número 16? Porque de tal manera Porque de tal manera Amó Dios al mundo Le han dado a su hijo Primogénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda más El que tenga vida eterna Así es Es que las cosas de la Biblia Son muy bonitas Ahí dijo alguien Que el canal de Biblia Estaba Estaba no sé qué acabado Es cierto que Que la gente no No envía ayudas al canal Pero De todas maneras Para nosotros Es menos compromiso ¿Saben por qué? Menos compromiso Porque cuando yo Tenía Bastantes ayudas En el canal Yo no paraba en mi casa Al menos ahora pues Tengo tiempo Para pasar con mis hijos Y era un Una situación De cuando llegaban Pues ayudas Me llevaba ayudas bastante Era una situación Porque ayudas sociales Este La gente no Ahora casi No vienen a Dios A con él Porque lo Porque los venenosos Lo alejaron a la gente Con todas sus cosas Pero yo espero en Dios Espero en Dios Que Él un día Pueda su mano Porque el mal No me lo hicieron A mí El mal Se lo hicieron A la gente Que Que uno A ayudaba A mí no me lo hicieron El canal Sigue produciendo Su contenido Contenido original Y entonces Ahora ¿Cuál es el odio De esta gente Que Que pasan ahí A mentir